Hola soy Penelope. Estoy aquí para mostrarte nuestra especial oferta de Pelagic Trajes de Baño, que deberías ver. Solo pulsa la señal de la pantalla para conseguir tu producto favorito. Número 1, de Pelagic. Hemos seleccionado nuestro producto estrella para ti. Número 2, otro gran producto de Pelagic. Este es uno de los productos estrellas que guardamos para ti. Número 3, consigue la mejor oferta para ti, con solo pulsar la señal de la esquina izquierda. Número 4, observa estos productos y elige tu favorito. Número 5, también por Pelagic. La buena elección de nuestra colección. Número 6, para seguir comprando nuestros fantásticos productos. Número 7, este es uno de nuestros productos favoritos. Número 8, una oferta que no debes dejar escapar. Número 9, selecciona otras buenas ofertas. Número 10, ahora por un estupendo precio. Número 9, impersonal de Pelagic. Número 9, managing de la campaña. Número 10, lo nuestros distintos. Número 11, oferi los formos 5, realmente podríamos recuperarla muy alta. Número 9, informações 3, obesos 3, 4, 4, 4, 7, 4 o 6, 6, 6, 6, 7 o 7, 7, 7 o 8, 7 o 5, 7, 7 o 8, 8, 8 o 6, 7 o 8 o 11, 7 o 7, 8 o 14, 9, 7 o 7 o 11, 11, 8 o 8 o 13, 8 o 7 o 11. 12, 11, 8 o 8 o 1. Gracias por ver el video.